Yo, Andrea, pues inclusive no tengo que dar explicaciones de nada. Luego de haber generado una gigantesca polémica con unas fotografías que se filtraron en compañía de una guapa mujer, el cantante Eric Rubin por fin las explicó. Bueno, primero que nada aseguró que él no tiene por qué dar explicaciones. Pero aún así el extinbiriche aseguró que las redes sociales lo tomaron por sorpresa y que como era de esperarse, estas fotos totalmente las sacaron de contexto. Diferentes medios de comunicación aseguraban que Eric Rubin le estaba poniendo el cuerno a Andrea Legarreta. Sí, somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas. El intérprete de la canción No Para de Llover dijo de lo más despreocupado, que en su familia él no le tiene por qué dar explicaciones a su esposa, la conductora Andrea Legarreta, pues mencionó que ambos son individuos que cada cual tiene su proyecto, además de que tienen independientemente sueños que van de lado de su relación de pareja. Además mencionó que Andrea lo conoce perfectamente y que confía plenamente en él. Eric mencionó que en un principio él no pensaba hacer este video, pero entonces ¿por qué cambió de opinión? Me han estado buscando para que den mi declaración sobre este asunto que me hace lo más absurdo del mundo. Eric Rubin explicó que el pasado fin de semana viajó a Cancún, y no a Tulum como se decía en algunos medios de comunicación. Él fue a Cancún junto con su padre para realizar algunos asuntos empresariales, para poder cerrar un negocio. El cantante de 50 años de edad mencionó que durante su estancia se encontró con muchísimas personas, e incluso confesó que salió en un plan relajado a diferentes centros nocturnos a los cuales lo invitaban. Supuestamente él iba para conocer a potenciales socios, además de otras personas que trabajarían con él en estos proyectos. En todas estas noches me habré tomado fotos y he saludado a muchísima gente. Eric mencionó que durante esa noche le tomaron una fotografía, en donde él aparece platicando con la joven. Él mencionó que esta mujer sale con uno de sus amigos. Parece ser que él estuvo solamente 5 minutos en esa mesa con ellos, pero eso bastó para que todo el mundo se diera cuenta en dónde estaban. Salieron en las redes que yo, que infiel, que ando haciendo sin Andrea. Eric Rubin quiso dejar bien en claro que aunque él y Andrea Legarreta son una pareja, son individuos que cada quien hace sus cosas por separado. Sus sueños, sus carreras son completamente diferentes. Eric se preguntó si acaso las personas que lo estaban señalando tienen relaciones tan, tan encadenadas con sus parejas, que de plano no les permiten salir a ningún lado, o que les pidan que dejen de tener ciertas amistades. Eric Rubin afirmó que en su caso con Andrea Legarreta no es así. Yo, Andrea, no tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce además. Según Eric Rubin, el chiste es que se armó todo un escándalo gigantesco por una fotografía que fue totalmente sacada de contexto, donde incluso empezaron a decirle cosas malas a sus hijas. Eric comentó que ellas ni siquiera tienen algo que ver y con esto se dio cuenta de que hay muchísimas personas que solamente le están buscando ese arrocito. Hay mucha gente que nada más está esperando a ver quién se la paga. Siento mucho que les pase esto, ¿no? Esta declaración salió momentos después de que Andrea Legarreta dio a conocer la suya, momentos antes de que Eric Rubin publicara este video. Andrea Legarreta quiso descartar cualquier contratiempo en su matrimonio. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.